Es muy lamentable porque debía haber un lugar o varios donde uno pueda ir a cambiarlos para no perder ese dinero. Es muy difícil. Guardar porque no tengo un lugar donde ir a que me los cambie. Si es un dólar, triste porque nadie te lo recibe. Entonces tú no sabes qué hacer con ese billete y tienes que guardarlo o darlo a mitad de precio, pues, lo que te van a dar. En Venezuela la moneda de curso legal es el bolívar, pero la hiperinflación obligó la dolarización. Por eso un caraqueño compra los billetes en mal estado por menos de su valor en el mercado. O cinco dólares o veinte dólares, depende de lo que falta. Pero, obviamente, es una mercancía para que yo pueda vender. ¿Y en qué estado vienen la parte de quemados? De lo que sea, como sea. Es como si yo tengo disponibilidad en bolívar, puedo pagarle. Si no tienes plata, no le pagan. También el problema es que no hay sencillo en Venezuela. De uno, de cinco y de diez no existe. ¿Tú tienes billetes de cinco? ¿Tienes billetes de diez? De uno. De uno, como comerciante, tengo un equipo con una medalla de cinco dólares. Sin embargo, los caraqueños en la capital venezolana aseguran que no les reciben las divisas, sean dólares o euros, para que puedan comprar sus alimentos. Señalan que el deterioro de los billetes no son recibidos en algunos establecimientos comerciales como farmacias o supermercados. Veamos sus declaraciones. Sí he tenido billetes en mal estado y no me los reciben en ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos con esos billetes que andan rodando por ahí? Dólares rotos, deteriorados. ¿Qué se va a hacer con esos billetes? Y sobre todo, que tenemos que concientizarnos de pensar que somos todos venezolanos, no podemos lucrarnos unos de los otros. Y eso es lo que está pasando con ese tema del dólar. No, no lo reciben. Si tienen una rayita, no lo reciben. Si tienen un desperfecto, tampoco lo reciben. ¿Qué ha tenido que hacer? Nada. Perderlo. No puedo hacerle trampa a nadie tampoco. En Caracas, muchos ciudadanos denuncian que ciertos comercios no aceptan los billetes en mal estado, lo que impide la compra de ciertos productos. Según la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática, la inflación en el año 2020 fue de 3.713%. Y lo aceptan solo los bodegones, más nadie. Aquí en Venezuela no perdimos eso. Bueno, me vengo brava, molesta. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer más nada. Porque así me lo entregan y así lo tengo que dar. Yo lo recibo. El economista José Guerra asegura que hay un proceso de dolarización caótica no oficial. El régimen de Maduro ha permitido que circule el dólar anárquicamente. Y hay un problema con el sencillo, porque no hay moneda fraccionaria, entonces todo se redondea hacia arriba. De manera tal que esta es una consecuencia de la hiperinflación y del hecho, pues, que no hay liquidez suficiente en dólares para poder hacer frente a las transacciones. Esto quiere decir, pues, que a Venezuela le falta mucho todavía para dolarizar la economía de manera formal. Lo que tenemos es un gran desorden con el uso del dólar en Venezuela. Aunque parezca una pérdida de dinero, varios caraqueños compran las divisas dañadas, pagando con billetes de baja denominación. Esperando que algún día el Estado pueda hacer oficial la dolarización. Que le informo en Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.